Buenas noches Iglesia en el Lugar Santísimo, espero que se encuentren súper bien, no nos vimos la semana pasada, pero bueno, hay muchas, muchas cosas que hablar, que decir, bienvenidos una vez más a Cuitas con Dios, es un placer para mí estar aquí de nuevo con ustedes. Bueno querida Iglesia y todos aquellos que nos ven, la palabra, como les he dicho ya desde varios videos, la palabra es clara, viva, eficaz y realmente en la palabra están todas las cosas que necesitamos, pero como soy psicóloga, entonces obviamente veo todo también a través de una mirada psicológica y como la Biblia realmente ya tiene tantas soluciones que nosotros como profesionales estamos queriendo lograr de otras maneras y que desde el diseño original desde nuestro creador pues ya está. Entonces hoy les quiero hablar de una palabra importante, el cambio, cambio, la palabra cambio, ¿qué les evoca la palabra cambio? No les lleva como un cambio a diferente estado, a ver las cosas de una manera distinta, a experimentar la vida de otra manera. Cuando cambiamos está, por ejemplo, supongamos, un cambio de casa, entonces tú empiezas a listar, empiezas a listar las maletas, empiezas a listar las cajas, en la medida que vas organizando el trasteo te encuentras cosas viejas, algunas que botas, otras que regalas, empiezas a sacar todo lo que no sirve y te quedas con lo que sirve y con lo que quieres llevar a la nueva casa. Bueno, pues así somos nosotros, ¿no? Nosotros deberíamos estarnos mirando constantemente o al menos cada tanto para ver qué de lo que tengo en mi interior me está sirviendo y qué definitivamente me está sirviendo, qué está estorbando para mis propósitos, qué está llevando las cosas a un camino equivocado, cuáles son las decisiones que he tomado, cuáles son las circunstancias que he vivido, cómo he resuelto esas circunstancias e ir haciendo una selección. Esto me sirve, entonces me sirve el buen genio, me sirve contestar bien, me sirve la disciplina, me sirve el amor, la empatía, la compasión. Bueno, estoy poniendo ejemplos. ¿Qué no me está sirviendo? No me está sirviendo dormir hasta tarde, no me está sirviendo la mala cara, no me está sirviendo enfocarme solamente en lo negativo, no me está sirviendo ver X o Y programas de televisión, no me funciona escuchar tal música, estas amistades no me están aportando, estas amistades sí me están aportando. Bueno, eso es algo que nosotros deberíamos hacer cada tanto, porque ayudarnos a nosotros mismos a generar los cambios nos ayuda a evolucionar, a crecer, a ir hacia caminos diferentes a los que nos encontramos, estados diferentes. Por lo general en terapia tratamos de generar cambios, nos enfocamos en cambios, en modificar determinadas conductas, en modificar comportamientos, en ayudar a encontrar caminos diferentes. Bueno, depende de las circunstancias, depende del enfoque que estemos manejando, depende de muchas cosas, pero el cambio es algo definitivo que nos trae beneficio. Por lo general cuando consultamos o me consultan o consulto, estoy consultando porque realmente lo que estoy haciendo o lo que me está pasando no me está generando comodidad, eso me está incomodando, es algo que no me está llevando a buen camino. Entonces, el Señor es nuestro mejor aliado en los cambios, ¿verdad? El Señor está constantemente ahí con nosotros, el Señor nos ayuda, el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, deberíamos utilizar la palabra para ayudarnos a generar estos cambios. Hace unos años cuando yo estaba sufriendo todo el tema de depresión que ya les he contado, la ansiedad y todo, a veces para yo lograr hacer las cosas, para lograr salir adelante de la situación, tenía que obligarme a hacer determinadas cosas. No era que yo quisiera, yo no quería, había momentos en los que yo no quería, pero ponía parte de mi voluntad. Y hay un versículo que yo siempre evocaba en esos momentos que es, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo que utilizamos a veces seguido, a la ligera, es común, ¿sí? Y puede parecer algo, una frase sencilla, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si ustedes se dan cuenta del contenido, cuando decimos todo, estamos hablando de, wow, con Cristo no hay límites, con Cristo lo que queremos alcanzar lo podemos alcanzar. Si dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando decimos en Cristo, quiere decir que nosotros estamos permitiendo que Cristo esté en nosotros. Y que no somos solo nosotros en nuestras fuerzas humanas y en nuestras fuerzas simples, ¿no? Porque si fuera así, tal vez no sería tan sencillo. No imposible, pero no sencillo. Todo, todo solamente lo puede el Señor. Nosotros no lo podemos todo. Nosotros tenemos un alcance. Pero el Señor tiene el poder de todo. Entonces es una frase que, y un versículo, más que una frase es un versículo, que si entendemos el poder que tiene y lo declaramos, wow, es poderosísimo lo que podemos lograr. Eso quiere decir que todo lo que nos propongamos, si vamos acompañados de Cristo y Él es nuestra fortaleza, no vamos a desmayar y lo vamos a lograr. ¿No les parece increíble? A mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso saber que con Cristo tengo la posibilidad de alcanzar todo aquello a lo que me proyecto, todo aquello que sueño. Y que si estoy en Cristo, evidentemente Él me va a alinear al propósito de lo que Él sabe, que es bueno para mí. No solamente a ir así como los caballos que van y van caminando y punto a punto hasta donde los lleven, no. Nosotros vamos con una visión de alto alcance porque vamos con Cristo. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Es muy importante hacer el énfasis en Cristo porque a veces creemos que es solos y solos no. Solos, la verdad, es difícil. Solos no es tan sencillo. Así que, querida Iglesia, pensemos cuáles son esos cambios que nosotros estamos soñando. Cuáles son esos cambios que estamos ejecutando o que queremos generar en nuestra vida. O cuáles son esos cambios que la vida nos está obligando a tener. Porque a veces los cambios no llegan porque nosotros queremos, los cambios llegan porque toca. Y a veces son formas obligadas en las que el Señor nos está diciendo, ve, amigo o amiga. Es tiempo de evolucionar, es tiempo de cambio, es tiempo de ir a otro lugar. Cuando estamos muy acomodados empezamos a adormecernos, adormecernos, adormecernos. Y no crecemos. Es como si parara una etapa de crecimiento y nosotros somos seres que evolucionamos constantemente. Así que, querida Iglesia, démonos la oportunidad de pensar hoy cuál es ese cambio. Ese cambio que queremos generar en nuestra vida. Esa pequeña cosita por la que podemos empezar hoy. Yo, por ejemplo, les cuento pequeños cambios que he ido haciendo paulatinamente para que ustedes sepan que no es imposible. Nosotros hace seis meses estamos viviendo en Villavicencio. Cuando nos vinimos a vivir aquí a Villavicencio nos vinimos sobre un sueño, el podernos quedar acá. Todo empezó por la pandemia. Y el Señor nos permitió vender nuestro apartamento en Bogotá. Para nosotros eso ya era el respaldo de Dios. No era fácil pensar en el movimiento de ciudad, pero lo hicimos. Hicimos el cambio de casa. Hicimos el cambio de casa, un cambio de vida. Y en este cambio de vida hemos tenido nuevos retos. Y yo como mujer, como esposa, como madre, como todo lo que soy, he tenido que ir cambiando cosas para que el tiempo me rinda, para alcanzar a hacer lo que el niño necesita, para hacer lo que Santi necesita, para hacer lo que yo necesito. Y cosas que yo no hacía. A mí me encanta dormir. Me gustaba levantarme tarde. He logrado levantarme más temprano. He logrado bañarme, inmediatamente me levanto. Y no bajo a la cocina hasta que no tenga arreglada mi habitación. Nuestra habitación. Es decir que cuando yo bajo, ya la cama está tendida, ya yo estoy bañada y bajo lista para poder llevar al niño al colegio. Y estos fueron pequeños cambios que me han dado grandes resultados, en donde me ha rendido más el tiempo, en donde he sido mucho más efectiva y donde me siento más productiva. He podido trabajar más fácilmente mi agenda con los pacientes. He podido trabajar más fácilmente lo que debo hacer con mamá de casa, que de pronto es lo que más me cuesta. Bueno, pequeños cambios. pequeños cambios que me llevan a una victoria. Espero que para ustedes, todos los que ven este video, sea de ayuda o de cambio este video. Y disfrútenlo. Les quiero mucho, les amo en el Señor. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.